Hay quien te hablará de un mundo mejor Yo solo te hablé de todo mi amor Si te dicen que cambié y que nada ya es igual Hablaré de nuestro amor, gritaré que volveré Desde que con tu alma me querías Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme No llores mi amor Pronto volveré No llores mi amor Pronto volveré Si me equivoqué No llores mi amor Te pido perdón No llores mi amor Olvida el ayer No llores mi amor No tengas rencor No llores mi amor No llores mi amor Y de nuevo caminar Olvidar Olvidando aquel error Que olvidar es perdonar Y perdón es siempre amor Todos los sueños Todos los sueños Ya me querías Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme Créeme No llores mi amor Pronto volveré No llores mi amor No llores mi amor Yo soñaba con amarte un día No llores mi amor